3 y 2 el conteo y 2 outs Su jorron número 14 empata con Joeri Céspedes Se lo domina, lo puede ponchar los huesos otra vez Pero después que la puede dar, no va a llevar Cuando te traba Un poder bárbaro Repito, cuadrangular número 14 a 1 del líder Alexei Bell Bueno, en el victorio de Girón, Isla de la Juventud le gana Matanza 7 a 0 en el sexto Carlos Llanes por la isla En el 5 de septiembre, Industriales ha hecho 11 Va ganando las 100 fuegos 11 a 5 Y en el huelga, La Habana 8, Santiago Tiro al marzo, alto, largo El Laichfield se va, se va, se va Se fue Un romp por el Laichfield Para Giovanni Peraza Con el juego 12 por 8 De 5-4 tienen el juego Va dándole la vuelta al cuadro Este es su segundo Honron En la post temporada Dobletti y Honron le han dado a pegar Al derecho Yadel Martí Abate a Yosbari Madera Le tiene un batazo alto Le tiene un batazo alto Se acabó el juego la pelota Honronazo de Yosbari Peraza Vamos a ver en que termina todo esto No tenemos A o parte A o baja del segundo Dios Santo, todopoderoso Y lo métrico Mis amigos Honronron Señores, hasta el perro anotó aquí Con este cuadrangular Bárbaro, enorme Usted me decía que estaba pasado de kilos Menos mal No le invite una piñata porque la rompe enseguida Mire usted Como lo gozó allí Y se veía como faul Pero definitivamente Tumbó los diez mangos Que le quedaban a esa mata Y bueno, tendríamos que hacer algún movimiento Y bueno, en fin